Lástica, abandonó mi corazón Tu ronca, maldición aleva Tu lágrima de rojo me lleva Hacia el ojo bajo el ojo del barro Se suplega Ya ves, no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Cuéntame tu contena Decibe tus fracasos No ves la pena que me ríe Y háblame siempre desde que El amor ausente Tras un reto en ti Ya sé que te lastimo Llorando un sermón polino Pero es el viejo amor Que entienda maldición Y busca en un licor que atuda La curva que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu reto en ti Marea tu licor y arregla La toquilla de la zurda Al volcán la última curva Cerrón al corazón Cerrón al encarar que quema los ojos Un lento caracol de sueños No ves que vengo de un país No ves que vengo de un país Y ya sé que vengo de un país Y ya sé que te lastimo Y ya sé que te lastimo Llorando un sermón polino Pero es el viejo amor Que entienda maldición Y busca en un licor que atuda La curva que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Gracias.